Después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Claudia Sheinbón se convirtió en la primera mujer presidenta de México entre porras y protestas. ¡Este es un honor! ¡Este es un honor! ¡Este es un honor! ¡Este es un honor! ¡Claudia defiende! ¡El futuro se defiende! ¡Claudia defiende! ¡El futuro se defiende! La mandataria rindió protesta este 1 de octubre de 2024 en la Cámara de Diputados, con la asistencia de 118 integrantes del Senado y 466 diputados. Durante la sesión se abrió una ronda de posicionamientos, donde un legislador de cada uno de los seis grupos parlamentarios que integran el Congreso fijaron su postura hasta por 10 minutos. Presidenta, desde la bancada naranja le pedimos que sea sorora con la mujer más importante de México. Le pedimos, presidenta, que sea sorora con la patria. En México no hay cabida para caudillos ni para maximatos. No queremos una presidenta tutelada. Hoy le decimos al gobierno que pueden contar con un PRI que juntos podamos corregir el rumbo y trabajar a favor de las familias mexicanas. Nos propusimos también cambiar el sistema de justicia y lo vamos a lograr. Previo a la llegada de la presidenta Shembo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, trabajadores del Poder Judicial se concentraron en los alrededores de la Cámara de Diputados para protestar en contra de la reforma judicial. Policía, el presidente, el gobierno de la justicia es la justicia. ¡Hacemos la justicia! ¡Hacemos la justicia! ¡Hacemos! ¡No estamos haciendo daño a nadie! ¡A nadie! ¿Por qué hacen esto? ¡Por qué! ¡Abrazos, no abrazos! Al tomar protesta al cargo, la mandataria pronunció el artículo 87 de la Constitución. Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Como dicta el protocolo para la ceremonia, Ifigenia Martínez, presidenta del Congreso, recibió la banda del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió retirarse para siempre de la vida política después de esta ceremonia. En su primer mensaje como presidenta, Claudia Sheinbaum recordó el discurso pronunciado por López Obrador durante su proceso de desafuero. Dijo, ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. Y prometió que durante su mandato nunca se usará la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Quien crea que la Guardia Nacional estando en la Secretaría de la Defensa de Militarización está totalmente equivocado. Nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. También pidió ser llamada presidenta y no presidente. Hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. López Obrador abandonó la Cámara de Diputados y fue despedido por sus simpatizantes, quienes ya lo esperaban fuera de su casa en Tlalpan. Después del acto solemne, la mandataria celebró en el Zócalo Capitalino, donde recibió el bastón de mando y dio un discurso. Estoy aquí para comprometerme con ustedes, para decirle al pueblo de México, en esta plaza maravillosa, corazón de la patria, en la que tantas veces nos reunimos con Andrés Manuel López Obrador, y nos seguiremos reuniendo, que no les voy a fallar. Me comprometo con ustedes a no mentir, a no robar y a nunca traicionar al pueblo de México. ¡Me comprometo a seguir haciendo historia! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Gracias! ¡Gracias!